ah y muy pronto como pueden ver chicos no se encontraron al canal y en el día de hoy les traigo un videíto desde el fondo les dejo una partida de el principio de una partida de player no para el grounds que hace tiempito no lo jugaban y lo instale en la partida no pasa nada interesante simplemente era para que vieran el nuevo el mapa más reciente que han hecho y todo eso desde que esta partida está hecha simple y sencillamente para hablar un poquito del canal y todo eso así que quiero agradecerles a todos como siempre por el apoyo al canal estamos de camino a los 6.300 suscriptores llevamos casi 90 suscriptores en este mes así que ahora le quiero agradecer estoy grabando esto al comienzo de julio este va a ser el blog de julio de las que está que se vienen por ahí cositas importantes que tengo que mencionarles una vamos a empezar a hacer directo vamos a hacer una combinación de directos te vamos a hacer el gameplays en youtube en directo y vamos a hacer play throughs o juegos completos los vamos a hacer en twitch no soy muy seguro todavía así que les voy a dejar abajo en la descripción una votación para que si quieren que haga play este como se llama play through el juego completo un gameplay completo del juego pues lo puedo hacer de qué juego pues tengo pensado hacerlo del fallout 4 que no lo he terminado tengo también el de witcher que yo no lo he terminado personalmente tampoco tengo también pray tengo también assassin's creed origins también que lo tengo empezado llevo un par de horitas de juego tengo varios juegos que me gustaría traer al canal no sé si hacerlos como haciendo misiones secundarias explorando un poquito el mapa y eso le recuerdo a todo el mundo y esto es para lo que no estuvieron en el último directo que por cierto no olviden darle a la campanita para que para que los notifique cuando hago directo porque estoy haciendo directo un par de veces a la semana importante importante para los que no sabían porque no sé haciendo directo de phantom forces porque ahora mismo con el internet que tengo los servidores de phantom forces no son que no es que son los mejores así que como mi internet no entra no carga no me carga el phantom forces me tarda muchísimo y después estoy dos y tres horas con lagazos para poder sacar una partida decente así que por el momento vamos a limitarnos a los gameplays y no vamos a hacer absolutamente más directos de roblox phantom forces hasta que tenga una conexión mejor tampoco tengo una conexión mejor pensé volveremos a phantom forces y le daremos con toda la fuerza del mundo importante mencionarle también vamos a tener un especial un par de horitas vamos a estar jugando ya eso cuando se acerque a la fecha te haré un vídeo propio para hablar un poquito de y es el directo especial que quería hacer para los cinco mil suscriptores pero pues lo he ido atrasando más y más y más y más y lo que vamos a hacer es que vamos a estar sorteando unos jueguitos vamos a hacer un último vamos con una semana de julio y vamos a estar sorteando unas cositas así que simplemente quería hacer un vídeo un poco para hablarles un poquito de eso que los vídeos van a continuar diariamente o por lo menos voy a intentar no fallar un día quiero volver al schedule antiguo que era valorario antiguo que era un vídeo diario a las 5 de la tarde hora de puerto rico es decir a las a las 34 de la tarde ahora méxico no sé no sé la verdad eso también es una encuesta que lo voy a dejar me gustaría saber a qué hora les gustaría que pusieran los vídeos más si les gustaría más temprano en la tarde más tarde en la noche le voy a dejar una encuesta abajo también para eso con la información para que vean qué hora es en puerto rico y así puedan saber a qué hora estoy inclinado a hacerlo a subirlos un poquito más tarde porque ahora en verano creo que es más probable que lo vean más tarde en la noche así que voy a intentar ver un cambio pero me gustaría también que votaran en esa encuesta y adicional a esos chicos vamos a estar intercalando juegos vamos a estar haciendo como estamos haciendo ahora para tener variedad vamos a estar trayendo fortnite después vamos a ir a jugar robles phantom forces después vamos a jugar rainbow six después vamos a jugar otro juego después algún jueguito nuevo algún minijuego que encuentre algún juego de móvil algún juego de vamos a ir cambiando un poquito el juego para traer es un poquito de variedad al canal como siempre les digo de velar me agradezco a todos los que están apoyando el canal últimamente están votando con el cariño con el afecto y yo me alegro muchísimo así que nada eso era lo que quería comentar por ahora se vienen más cositas por ahí que estoy preparando se vienen un par de sorteos y cosas que quiero hacer pero eso cuando llegue la fecha ya lo hablaremos también por ahí viene también el cumpleaños número 5 del canal el canal va a cumplir cinco años en septiembre así que también tengo pleno hacer unas cuantas cositas obviamente tampoco es como que yo primero me hice el canal a mí como que para ver vídeos y eso y yo es recién empecé a hacer vídeos hace como unos dos años dos años y medio más o menos es que empecé a hacer vídeos en el canal antes de eso no hay vídeo simplemente un vídeo que hice yo haciendo un mapa de minecraft hace muchos años y lo demás era yo usándolo para ver vídeos así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo es un cortito es simplemente voy a estar ahí también otra vista que quiero mencionarles es que durante los vídeos voy a intentar hacer algo que estoy viendo que muchos youtube están haciendo y que me gusta mucho y es que durante la primera media hora de subir el vídeo voy a estar en los comentarios contestando preguntas dándole los corazoncitos que todo el mundo quiere y todo eso así que no se olviden de eso porque si están por ahí se pueden conectar y podemos ver eso así que nada chicos eso es todo por hoy es un vídeo cortito así que si tienen alguna duda algún comentario a lo que tengan que decirme acerca del juego de lo que sea me lo dejan saber espero les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós no no